El mundo al revés Hola, Chol ¿Pero qué está haciendo, Chol? Estoy bajando ¡Uy, Chol! ¡Qué necia! ¡Deje de trabajar y váyase a descansar! ¡Quiero a bajar! ¡Qué no, Chol! ¡Apúrese y véngase a descansar! ¡Está bien! ¡Mátelo! ¡Mátelo, Chol! ¡Mátelo, Mátelo! ¡Chol, Chol, Chol! ¡Ya, maté! ¡Chol, la Judy! ¡La Judy! ¡La Judy! ¡La Judy! ¡Májense! Bueno, yo ya me voy para el mercado El que no está listo, se queda ¡A la orden, Capitán! ¿Cómo te lo puedes hacer, ni nada? ¡Vámonos, Chol! ¡Aquí te lo puedes hacer, no! ¡Ah, ya están listos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Chol! ¡Vámonos! Nunca, nunca, versión novio He tenido un beso triple He estado con tres mujeres a la vez He estado con más de diez mujeres He hablado con mis ex He estado con una vieja He puesto cachos He mandado nudes a más de dos personas a la vez Le he caído a mis amigas ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Para usted, Ana Simplemente, ahora decidimos con mi esposa Traer un nuevo integrante a la familia Se llama Molly Estamos felices de tenerla Y no se diga la Chola La Chola está súper feliz de tenerla Molly siempre me pide que yo le ponga sus series favoritas en la lacto Y como verán, Molly es una chihuahuita de dos meses Pero ya quiere saber las cosas que trae la vida Y cómo salió ella a huevo Todo eso lo quiere aprender la Molly a temprana edad ¡No me culpen! Porque a ella le gusta eso Y después se da una siestecita en la camita que le compró su mamá ¡Ay, la pingüinita! ¡Miren, ve! Aquí está la comida, muchacho Para más de la gana no le está durmiendo Para más de la leña o a ver qué hace No vale dormir Está bien, mamá, está bien, mamá. No salió. Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya. ¡Aaah! 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 ¡Me rindo! ¡Es imposible levantar esa chancla! ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! Ya me voy, mi amor. Que te vaya bien, mi amor. Mucho, mucho más tarde. Me regala una monedita. Amor, sopós. No. Bien, sopós, mi amor. No, usted está confundida. Qué extraño, voy a ir a la casa de mi novio para comprobar si es verdad. Lo que me faltaba, mi novia va a mi casa a revisar si estoy ahí y no puedo dejar que ella se entere de que yo pido en la calle. Mejor me voy a apresurar y voy a llegar antes que ella a la casa. Mucho, mucho más tarde. Amor, no me lo vas a creer. Allá en la calle está un hombre igualito que tú pidiendo dinero. Mi amor, ya te dije que no era yo. Voy a ir a comprar. Te voy a dejar aquí encerrado en el carro y no vayas a salir. Sí, papá. Un niño han dejado adentro del carro. ¡Abrí la puerta! ¡Ey! ¿Qué le estás haciendo al carro? ¿Y qué pensabas hacerle a mi hijo, desgraciado? Yo lo que quería era romper el vidrio porque su hijo se está asfixiando adentro. ¡Clarín! 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 Prometo no volverte a dejar en el carro. Discúlpeme, señor, por juzgarlo. No pasa nada. La próxima no deje al niño adentro. Bueno, cabrones, el día de ahora le voy a vender mancos. ¡Queremos mango! ¡Queremos mango! Pelamos el mango. Rayamos el mango. Y le echamos sus ingredientes. ¡Pero la regalé con todo! 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 ¡Ahora vamos a comer mango con polvo! es que solo de ver el color yo me imagino cuando vaya al baño me va a venir la regla por atrás pero eso no importa lo que vamos a hacer ahorita es ahora le voy a enseñar a hacer mangoñadas lo partimos lo licuamos las metemos al congelador esperamos 24 horas para que se congelen luego que están nuestras mangoñadas las metemos en agua así para que suelten le echamos chile limón sal al guayste y tajín por si quieren y probamos riquísimo riquísimo me alcancé a terminar mi pollo lo voy a guardar en el microondas me voy a comer mi pieza de pollo y mi pieza de pollo hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo voy a descubrir quien es el que esta comiendo mi comida mucho mucho mas tarde voy a ver si esta mi pollo y quien se comio mi pieza de pollo Alfredo que paso hermanito vos te comiste mi pieza de pollo verdad y que esta gran bulla de seguro vos te comiste mi pollo verdad como te la llevaste que sos el mayor que esta pasando aqui de seguro usted se comio mi pollo verdad que rico pollo delicioso vos te comiste mi pollo si porque felicidades aqui esta su diploma gracias mi abuela va a estar muy feliz abuela me gradué abuelita me gradué abuelita me gradué que bien nieto y quiero que sepas que aunque ya no este contigo me siento muy orgullosa y muy feliz por tu logro te amo ay abuelita yo tambien te amo te amo abuelita te amo oye mi graduación y mi abuelita esta en el cielo pero yo se que estaria muy orgullosa de mi Larín pase por su diploma voy mamá y este anillo de quien es Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner no me paso nada mucho mucho mas tarde mamá se me quedo trabado el anillo no pon el dedo te le voy a echar agua mamá me duele ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma ay me duele no vale es que como se te vino a quedar trabado ese anillo Larín sabes que mejor te voy a echar jabón de lavar tras si si con eso pueda que salga ay me duele y que sea primera y ultima vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos ay mi dedito Larín cuando nos subamos al bus le decís al chofer que tenes 4 años porque si le decís que tenes 5 nos van a cobrar el pasaje si si esta bien y cuantos años tenes niño 4 y cuando cumplis los 5 ah cuando me bajes del bus mamá como se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra ay yo sabía que este momento iba a llegar algún día pero tengo que explicárselo de la mejor manera ay hijito no se como explicarte eso pero va a sonar muy pésimo pero eso se llama o tener relaciones o tener intimidad o como lo conocen popularmente hacer el amor mamá cochina eso no se llama así como estás diciendo eso se llama camarote malpensada no le vas a echar chile no eso mucho pica ay la niña le tiene miedo al chile que yo le tengo miedo al chile vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile tatis cheto flamingo para que me arda cuando vaya al baño chile chile valentina y para casi terminar jalapeño habanero más chile así o más chile papá me duele mucho hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá me voy a poner este clavo en el dedo le voy a poner papel higiénico le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá te puede pasar algo no no va a pasar nada mamá ay mamá ay no que le pasó me duele mamá yo todavía te dije me duele mamá y que pasó por qué esa gritazón papá me duele mucho sacámelo por favor yo te lo voy a sacar con este martillo y es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado los voy a pegar uno con otro los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar va a sacar todo el dinero para que se compre algo feliz cumpleaños a ti que lo muestra aquí está mi regalo mamá gracias hijo que abra el regalo hay muchas gracias hijo es dinero mi dinero mi dinero todo y a todos nos sale mal siempre y si así es mi mamá que pueden esperar de mi doctor vengo a hacerme un examen de orina analizando orina usted tiene azúcar usted tiene azúcar señor la máquina dice que usted tiene azúcar que raro yo creo que esa máquina a todos les dice que tienen azúcar al día siguiente ayer pasé comiendo solo cosas saladas no creo que esa máquina me diga que tengo azúcar vengo a hacerme otro examen de orina analizando orina usted tiene azúcar usted tiene azúcar esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar al día siguiente yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar hoy voy a llevar orines míos orines de mi mujer orines de mi perrita y orines de mi hija hoy si con esta variedad de orines no creo que me diga que tengo azúcar doctor vengo a hacerme otro examen de orina deme la prueba de orina analizando orines usted tiene azúcar su perrita anda caliente su hija está embarazada y su mujer le es infiel al fin se durmió mi mamá voy a ver que encuentro en la refri soy un fantasma larín te asusté verdad pero ya quita esa cara no pasa nada yo no te voy a hacer nada malo no soy tan malo como parezco larín reacciona larín reacciona cuántas veces te he dicho larín que no tome gaseosa directo de la botella para eso existen los vasos larín tu mamá si es enojada la comida niños gracias mamá no puede ser mamá siempre le das un centímetro más de gaseosa a mi hermana tienes que conformarte con lo que hay hasta mucho hago con mantenerte está bien pues ya dejó aquel te voy a echar más ya dejó la casa sola me voy a meter a robar ahora sí no y no 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 Hoy quise ser un genio de los deseos Así que a cada uno de mi familia Le voy a cumplir un deseo ¡Quiero unos zapatos nuevos! ¡Gracias! Luego mi hermana me pidió Y por último aparece mi hermano Y me pide lo siguiente ¡Quiero ser un perro en la cama! ¡Oh! ¡No se diga más! No me refería a esto Por favor, te informame de regreso Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No se lo ponen a la boca Ajá, pica ¡Jugo! ¿Jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando ¡No! ¡Hoy no! ¡Ahí te va! ¡Gol! ¡Hey! ¡No se vale! ¡No estaba listo! Pero si yo te dije que ya iba a tirar ¡Que no estaba! ¡Listo! ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah, con que sí, toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá, solo estamos jugando pelota Nada mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito Ya me voy mamá Hoy es el último día de clases y cuidadito con manchar esa camisa Porque le puede servir para el siguiente año No mamá, nada de eso va a pasar Once minutos después Se terminaron las clases, niño ¡Sí! ¡Yo traje los plumones! Mi mamá va a estar enojada Pero si me pongo el maletín, no se echa mucho de ver Mucho, mucho más tarde Ya vine mamá Larín, todavía te dije que no te mancharas esa camisa Mamá, pero era el último año y los demás niños me lo mancharon ¡Pasá! ¡No te va a pasar nada! ¡Entrá! ¡Mamá! Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado ¡Sí, maestra! Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abran Y esto le espera a ustedes dos Hoy solo falta vos, Larín ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Abra! Le he puesto señas a mi coca Para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin la llave no van a poder abrir nunca esta coca Bueno, voy a tomar mi coca ¡Larín, te tomaste mi coca! Un mal experiencia cuando estás comiendo Todo se me va a completar ¿Qué? Un burrito mexicano Ya le pegué la primera partida La primera partida Y me la he echado chile Y Yuri se pidió un burrito La pécora se pidió nada más una quesadilla De solo carne de pollo Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Nadine, ya me voy para la tienda Y en todo eso quiero que me laven los trastes Sí, mami Vaya, ¿ya escucharon lo que dijo mi mamá? Anda a lavar los trastes vos, Alfredo Ve, ¿y yo por qué? Porque vos sos más menor que yo Ándaselo vos Miguel, dijo mi mamá que lavara los trastes vos Ve, ¿y yo por qué? Porque sos el menor Todo yo Todo yo Todo yo Todo yo ¿Y qué hiciste? Se quebró el vaso de la licuadora ¿Quién quebró el vaso de la licuadora? Yo no Yo tampoco Yo fui, mamá ¿Y por qué estabas lavando los trastes vos Si yo a vos no te he mandado? A mí me mandó Alfredo Lavar los trastes Porque dice que yo soy el menor Mamá, pero a mí me mandó Larín Porque dijo que yo era menor Yo no sé por qué vos mandaste a tus hermanitos pequeños a lavar los trastes Si yo a vos te mandé Amor ¿Te parece atractiva esta mujer? No te va a decir nada ¿Y yo para qué? No te va a decir nada Solo te parece atractiva Solo contestada No te va a decir nada Pues La verdad Sí ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Vaya mi amor Tómatelo Toda mi vida he querido probar los auténticos tacos mexicanos Así que el día de ahora con mi esposa agarramos nuestras maletas Nos fuimos al avión Y agarramos rumbo a México Cuando llegamos a Ciudad de México Lo primero que hicimos fue buscar una taquería Que encontramos llamada Tacos Juve de Arandas Cuando llegué vi esta maravilla Es un trompo de carne Se ve tan delicioso Así que a probarlo se ha dicho Me pedí tres al pastor ¡Viva México cabrones! Quiero decirles de que me hace mucha ilusión estar en México Es un país que soñaba visitar ¿Está tu mamá? Sí tío Está ahí adentro Ah Ten Te traje esto para que juguera ¡Gracias tío! ¿Ya viniste? Sí Entra pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho mucho más tarde Hijo ¿Y quién acaba de venir que están en sus zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya ratos le hace ¿Y entonces qué hacen? ¿Dónde estás tú mi amor? Aquí estoy con mi mamá mi amor Estamos hablando un rato ¿Seguro? Sí seguro Ya deje la desconfianza mi amor ¿Qué pasa pues? Porque yo estoy aquí con tu mamá Dame suegra Hable con su hijo Hola hijo Te quiero mucho ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Señor Larín Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer Nieto me siento muy mal Siento que los días en este mundo se me están acabando Abuelita deje de estar diciendo tonterías Usted se va a recuperar Hijo ¿Qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías Háblame más fuerte Que ya va a estar bien abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar Tenga fe en Dios No hijo ya son mis últimos días Y a mi última voluntad Quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas Ay abuela me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No hijo Ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento Ya vengo abuelo ¿A dónde vas hijo? No abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor Ah tengo una gran sed Ay Larín en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá ya no tomo coca Es más ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí llamero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor compramos un número Comprémoslo Amigo nos vende un número ¿Qué número desea amigo? ¿Cuál agarramos amor? Yo no sé Amigo piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas y las respuestas Esos van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número cuatro Va a la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí ¿Vaya entonces? Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decí cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Solidad Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene 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 Que tiene, que een ¡Boco! Eres el nota cuando me ves Ay donde lo han llegado Sabes que yo te llevaré Y en donde quiera que tú estés Solo me llamas y ahí yo llegaré ¡No! ¡Ay, no! Un día, el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Es que un dragón me convirtió en perrito y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo Mmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Ahora les voy a enseñar a hacer chamoy cacer Flor de Jamaica Tamarindo, corre que te guindo Agua La flor de Jamaica le da el color Y ahorita solo esperamos que herva Vaya gente, el tamarindo lo espesa Y recuerden que las medidas de todas las cosas son a su gusto Vaya gente, hice un cambio Le agregué 3 boladitos de tamarindo Y 3 tazadas de agua Lo colamos Luego de que el tamarindo se pone así Es de colarlo para sacarle el juguito Y dejarla muy semilla Limón al gusto Tajín al gusto Endulzamos Y lo probamos Mi amor, hoy no te voy a dejar dormir en la noche Ya lo vamos a ver amor Ay si, no te voy a dejar dormir en la noche Yo pensé que por otra cosa Solo roncando Listo, ya terminé mi árbol navideño Hecho de coca Y yo también ya terminé el mío Hecho de llantas Porque como soy mecánico Hay que reciclar Y esto que no han visto Mi árbol de navidad Inspirado en change Y eso que no han visto el mío Poco presupuesto Y mucha creatividad Y no han lavado tu ropa Hecho, si aquí sobra la creatividad Lo que falta es trabajar El mundo al revés Larín, Chol ¿Qué están haciendo? Trabajando No, ya dejen de estar trabajando Y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores Para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina Para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa Nosotros queríamos trabajar Así me gusta ¿Qué son esas cosas de andar trabajando? Ahora les voy a enseñar a hacer Un frappé de Oreo Necesitamos Hielo Vainilla Crema chantilly Azúcar Oreo Chocolate Herschel Lechita Vasos Vajillas Una licuadora Riquísimo Mamá Mira el tatuaje Que me dibujaron En espalda Quiero ver hijo Me voy a poner los lentes Hijo Eso no es un tatuaje Dibujado Ese es un tatuaje Hecho por un tatuador Profesional El vago de tu amigo A eso te está enseñando ¿Verdad? Andarte dibujando Cosas diabólicas En el cuerpo Mamá Me caí de la escalera Y me doblé el pie De verdad hijo Me voy a poner los lentes Para verte bien Mamá me duele Me caí Hijo Te quebraste Hijo Ahora les voy a enseñar A hacer Guinda salvadoreña Bueno gente Después de todo eso Lo probamos Pero ustedes no saben La magnitud que es De ácido esto Esto es como Tres, cuatro veces Más ácido que un mango Así que lo probamos Riquísimo 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 Bueno gente La chor no pudo Probar la guinda Porque le recién Van sacando un diente Niños Antes Vale niños Tienen que copiar Esta clase ya Si profesora Ah pero ahora Vaya niños Tienen que copiar Esta clase ya Yo lo voy a tomar Una foto Y en la casa Lo voy a copiar Listo Termine Antes Nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar La tarjeta de mi mamá Y voy a comprar Diamantes para el free Cuando estudiaste Electricidad en línea Bueno familia Ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar Los frijoles Para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso A mi mujer? Y yo voy a conectar El wifi Voy a revisar bien Esa clase Que quizás no puse Mucha atención Voy a encender El ventilador Quizás dejé Algo mal conectado Tengo que arreglarlo Amor Hoy no fuiste A hacer ejercicio Es que siento Que eso no es para mi Bien mi amor Te voy a dar ánimos Vení Hace flexiones Y por cada flexión Te voy a dar un beso Uno Dos Tres Cuatro ¡Ey! ¡Maldito marciano! Gente suscríbanse Si les gustó el video Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes Tienen hijos Ah pero mi mamá Hace 20 años ¡Vámonos hijos! ¡Sí! Bueno están completos Vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda Eh ¡Felénse! Si no No les voy a dar ¡Nooo! Te traes una hamburguesa Y una gaseosa Y compartí la mitad Con la chola Sí mamá Voy a compartir La mitad exacta Con mi hermanita 14, 16, serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias hermano De nada hermana Buenos días mi amorcito ¿Cómo amaneció la mujer más linda de este mundo? Que te gira el aliento amor Cuando tu esposa anda feliz Amor, tengo hambre Aquí vengo amorcito Aquí hay uvas Coma mi bebé, coma Amor, te traje un regalito Y de paso te traje una soda Ay gran Mi bebé, lo amo mucho Coma mi amor Soy la mejor esposa del mundo Cuando tu esposa anda enojada nivel experto Ay amor, tengo hambre Haceme comida Vamos a ver si de verdad tiene hambre Tenga, hace que no mire Y tome Ciervate el agua si quiere Amor, pero el hecho de que estemos enojados No quiere decir que no me va a cocinar bien la comida Cómaselo Cómaselo pues Si no nos vamos a divorciar Está bien amor Me la voy a comer Te amo Hambre tenía usted, coma Se apagó Ey amigo, empújeme por favor para arrancar la moto Si, si, ahorita Cruzaré los motos Dele, dele, dele Los calles por intentar Dele, 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 dele Vamos, vamos, vamos Dele, dele, dele Vamos, vamos, vamos Dele, dele, que le falta poco Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Dele, dele, dele Bueno, ¿y esta moto cuándo va a encender? Ah, es que se me acabó la gasolina Y yo quería que me empujara hasta la casa Hijo de la gran pu... Amor, ven que tengo la casa sola Automáticamente yo No me voy a ir a encontrar Salvaría tormentas, flores, dragones sin exagerar Espero amor que no vayan a hacer solo besos y abrazos Si, pero mucho te tardaste Ya vino mi mamá Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame amor, voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate amor, espérate Ya amor Amor, ya Ya amor Sabes que ya no lo quiero Aquí encontré uno, ve Amor, amor, no te enojes Ya encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes ¿Por qué siempre te enojas por todo? Ey, no nos ahuevemos Eso que en Estados Unidos tengan de esas máquinas para bajar esos tubos No quiere decir que nosotros no vamos a poder bajarlos Le acabo de quitar la llanta al carro para ponerla enfrente Para cuando el tubo caiga acá, rebote y caiga con suavidad allá Así que démosle muchachos Démosle, 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 démosle Pero qué imbécil Y esa es la clase de albañil que el patrón contrató Ni ocho cabezas pudimos pensar bien esta situación Canción que escuchamos al estar enamorado Donde quiera que estés Esta canción es para ti Te amo tanto Se tatuaje mami que no se te ora sin palomería No hasta ahí me la puedo Canción que escucháramos si nuestra pareja nos dejara Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Pero y por qué te pones tristita en inglés Dos locos en una moto Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás Ah, es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció Y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás Ay mi pendejo Quebramos la taza favorita de mi mamá Hermanita voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde Mi taza Mi taza Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón, mamá, perdón, perdón! ¡No se corran! ¡Apurate papá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Denténganse! ¡Allá viene corriendo! ¡Qué bruto! ¡Papá, ¿por qué frenaste? Ah, porque no todo el tiempo puedes ir molestando a las personas Y así como te metiste en el problema Tienes que aprender a salir de él ¡Ah, con que vos fuiste marciano! ¡Ah! Hace mucho tiempo los hombres cazábamos mamús de 6 metros Y ahora le tenemos miedo a una fiera de 1.50 Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo ¡Ay, no! ¡Rompí la copa favorita de mi mamá! ¡Mi mamá va a estar muy enojada! ¡Yo mejor me voy de este país! Estoy danzado De saber a dónde fuiste tú La linda parte de vivir La melodía Que bailamos Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! ¡Buenas! ¿Me dan los tacos? ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? ¡Al pastor están bien! ¿Qué pasó, Larín? Pensaste que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¡Yo no quiero tacos! ¡Vaya amor! ¡Quita la caja de fondo, grabá! ¡Oye, quite el centavo! ¡Oye, la moneda! ¡Apréntela! ¡Apréntela! ¡Grabá! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y esta es la febrita? Ahora les voy a enseñar a hacer un mango hurtido Este día vamos a tener de invitado un loco ¡Mango! 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 Primero pelamos y partimos los mangos ¡Mango! 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 Después de lavarlo lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma cuando vayamos al baño ¡Mas mango! Le echamos limón ¡Mas limón! Le echamos sal Y le echamos más agua para que baje la sal Consomé de pollo ¡Salsa inglesa! Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar por varias horas para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan y ya afuera le pueden agregar más sal Limón, chile, lo que quieran Y se lo comen ¡Alfredito! ¿Qué? ¿Mamá qué? ¡Mami! ¡Mamá! ¿Qué mamá? ¡Mamá Freezer! ¿Larín? ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés que sacar al verne? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! ¡Con un soplido detuvo el sillón! ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! ¡Te están doliendo mis golpes, Larín! Hoy con una superesfera tengo más poderosa ¡Me voy, Larín! ¡Y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí, mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Llega un borracho a la cantina Se cae Y pide una cerveza ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho Luego el borracho entra al baño Y cinco minutos después sale ¿Me das una cerveza? Que no te puedo dar una cerveza Que no entiendes que estás demasiado borracho Cinco minutos después El borracho vuelve a entrar por la puerta de salida ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho No te puedo dar una cerveza Ah, pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui Me dijeron lo mismo Ay, mi niño Mamá, quiero pizza Te compré la pizza que tanto querías, hijo Gracias, mamá Mamá, me compras una pelota Aquí está la pelota que me pediste, hijo Gracias, mamá Hijito, por favor, llévame al baño Ya voy, mamá Vamos, mamá Hijito, llévame al patio Que ya me aburrí de estar aquí Ya voy, mamá Hijito, para no estar molestándote Mejor comprame una silla de ruedas Por favor, hijito Es lo único que te pido Estos son mis ahorros de la semana Pero que todo sea por mi viejita linda Aquí está tu silla, mamá Gracias, hijo De nada, mamá Nunca abandones a tus padres Cuando más lo necesiten Recuerda que ellos estuvieron contigo Cuando tú más lo necesitabas Disculpa, ¿cómo te llamas? Anastasia, pero me gusta que me digan Ana ¿Y tú? Yo me llamo Catalina Pero me gusta que me digan Cata ¿Y ella? Ah, ella se llama Penelope Pero no le gustan los apodos La última vez hicimos la bicicleta más alta Que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, Valker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonita y todo, pero cansa demasiado Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava, esa silla se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Y le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Y te portás bien en la escuela Y no vayas a comer paletas de esas que manchan la ropa No mamá, no pasa nada, ya me voy Mucho, mucho más tarde Una es ninguna, no creo que mi mamá se dé cuenta No, pero no creo que eché de ver mi mamá Me manché la camisa Pero no creo que mi mamá se dé cuenta porque ella está cieguita, ya le da Mucho, mucho más tarde Ya vine mamá Mira como traes esa camisa Y las nalgas no te las manchaste No Hoy vos vas a la hora de esa camisa porque yo ni de loca te la estoy lavando Está bien Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín Suficiente con este filo Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta Estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso, tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Familia, probemos la guamita más picante del mundo ¡Démole! Comienzo yo ¡Pica! 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 ¡Ahora voy yo! ¡Pica! ¡Ahora voy yo! ¡Aaah! 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 Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, escuchaste Perdón mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé papá, hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín, que si querías estar bromeando sigamos bromeando Como le decía ¡No! ¡Gaylon! Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras ¡Dale, dale, 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 dale! Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien mamá, ya saqué la basura, hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí, qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¿Eh? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo En mi casa ¡Ay Larín, comportate, por favor, sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto! Siento que voy a quedar loca ¡Ah, pero en casa ajena! Buenas tardes ¡Ay, amiga! Lo bueno que tu hijo es bien portado y no molesta para nada Sí, amiga, él no molesta nada Es súper portado No como el mío, mira pues cómo está ahí ¡Ah! ¡Soy Spiderman! ¡Larín, deja de estar jugando en arena! Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije pues, ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, mira, mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto ¡Je! Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Cinco consejos para durar en una relación Número uno, consiguete una mujer que sepa cocinar Número dos, consiguete una mujer que te ame mucho Número tres, consiguete una mujer que no sea celosa Y número cuatro, consiguete una mujer que tenga bonito cuerpo Y cinco, y la más importante es que ninguna de las cuatro se debe conocer Una relación Número uno, consiguete una mujer ¡No me voy amor! ¡Que te vaya bien mi amor! ¡Cornudo! ¿Ve? ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel, que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé, me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso Cosas innecesarias que hemos hecho alguna vez Comernos el espagueti crudo para ver cómo sabe Tomar refresco desde la tapita imaginándonos que es un shot Comernos el labial porque pensamos que así como huele, sabe Amor, la chol se puso a pelear en la escuela ¿Ah, de verdad? Ya me dijo la judy que usted estuvo peleando en la escuela ¿Usted cree que pelear la mando a la escuela? ¿Cree que eso la mando? No, no, no Por favor, no Nada de eso Hoy le voy a enseñar que a la escuela no se va a pelear Pero usted ganó, Chol ¿Usted ganó, Chol? Yo no lo gané ¡Ese es verga, Chol! ¡Ese es verga! ¡Y entiende que no tiene que volver a pelear en la escuela! Amor Amor Hola amor Amor, vení a la casa y miramos Netflix Amor, pero siempre están tus papás ahí No, hoy no están mis papás Tengo la casa sola De verdad, de verdad amor Ahoritita mismo me voy para allá Solo me voy a limpiar Y saberlo con los que siguen los valles por intentar Salvarían tormentas, crones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos conmigo Y vivir la gloria de la humanidad Amor, ya vine Sí, pero muchacha tardaste, ya vino mi tía ¡Hola! ¡Siempre lo mismo con usted! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay! ¿Y eso? Tus boobies ¡Ay, Dios! ¿Te gustan? Sí, me gustan Pero lo importante es el detalle Sí, el detalle es lo que importa Señora, déjeme contarle que Larín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Perdón, mamá, te prometo que voy a estudiar Y para terminar cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celestes? ¿Negras? ¿O con florcitas? ¡Pato! 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 Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre! El chile en México Soy salvadoreño y así fue mi experiencia al probar algo picante en México Buenas, ¿me da un esquite? Claro que sí, mi rey ¿Lo va a querer con todo, amigo? Dele con todo ¿Quiere chile del que pica o del que no pica? Y pica bastante ¡Ah, poquito! Échale del que pica ¿Está bien así, amigo? Échale más Bueno, lo que el cliente diga ¡Listo! ¡Son 30 pesos! ¡Gracias! Once minutos después ¡Ay, mi tenejo! 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 Ahora le voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve, apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos Y ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca Ahora les vamos a enseñar a hacer un cuadril frito Primero necesitamos un cuadril Hola, yo soy cuadril Y ahora necesitamos otro cuadril Cebolla Y la salsa negra Mostaza Consomé de pollo Limones Ajo mix Cerrah Cosí C의 Cвин Cyt Está muy bueno. Está bueno. Bueno gente, esta fue la combinación que ganó la semana pasada. Así que gente, vamos a comenzar. Comenzamos con aguacate. ¡Gracias! Si ustedes quieren aparecer en el próximo video, el comentario con la combinación que tenga más likes, gana. Como jugaban los niños antes. Voy a jugar con mi Game Boy. ¡Uy! Y yo tengo el juego de los patos en el tele. ¡Ah! Pero ahora... ¡Ey! ¡Juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Un cangrejo! ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! ¡La verdad que tenés que comerte la verdura! ¡Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto! Este es un chocobanano salvadoreño. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué rico!